Hablando de bache voy a tocar Descanso en un pie, es un poco extraño, pero bueno, pasa la dinámica, el señor Alarcón en Go, Guitarras y Abraungo con ustedes, un aplauso por favor. Gracias, el señor Yesó con ustedes en Bajos, Guitarras y Aguante también. Y quien les habla, el señor Negri, para todos ustedes, Batería Acústica. Y ahora con ustedes, una canción distinta es una canción mutante. ¡Gracias! Madurando, una idea de las miles que habitaban en mi mente en el momento. Y después te encontré, una mirada dentro de una multitud. Amainando, la caída que sufrimos cuando estás arriba no quieres bajarte. Y después te acordás de que, si quieres algo, tienes que saber... ¡Sóñalo! 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 Silencio, la música está aquí Me escucho y no pienso en nada más Llévanos con vos Llévanos con vos Con vos Gracias 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 Gracias.